¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas al canal de TonyGamer, tu canal de videojuegos. Gracias por ver el video. 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 ¿ Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Para ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 La antigua capilla de la ladera del luto, corte de la reina de los mendigos. Una noche solitaria. Son las mejores. Ay, Garret. Recorres una senda que pocos... quisieran. Es la única que conozco. ¿Qué te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? No de todo. Solo de lo importante. ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? Hace un año estuve en la mansión Northcrest. Algo salió mal. ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Hace un año... Hace un año... Unos hombres que creían saber más intentaron controlar para sus propios fines algo que no comprendían del todo. El equilibrio se trastocó. El equilibrio se trastocó. Todos lo notamos. Esa es tu respuesta. Cuando mis mendigos te encontraron tras el accidente... Te dieron por muerto. Pero no lo estabas. Así que curamos tu maltrecho cuerpo... Y te llevamos a la ciudad para... Mantenerte a salvo mientras aguardábamos. Pero... Justo después de que apareciera la tenebra... Algo empezó a despertarte. Era hora de devolverte a casa. Esta ciudad se enferma. Te lo contaré todo en su momento. Si optas por escuchar. Ten cuidado. En las sombras hay cosas peores que tú. Unos hombres que haces a hacer sus propios fines lo que hayan. ¡Gracias! Unos hombres que lo younger hicieron la manera. Uspanando al final. Estabando a la salvo. Si pintamos en su momento. ¡Gracias! ¿Para la salvo? No le hemos nigiré. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no.